Muy buenas tardes a todos, que es un nuevo episodio de Arquea de Ayo Hoy nos toca hacer una misión de amarilla de Eirón, ¿vale? Una nivel 41 que se llama Archer of Storm, ¿vale? Y bueno, es muy fácil, no hay que hacer nada complicado de ti Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es... Bueno, lo primero que voy a comentar, mejor dicho Nos da 5 millones de experiencia, es una barbaridad, 5 millones y medio de experiencia Y un cinturón azul que nos da resistencia mágica 72 y MP más 54 Que en sí se puede decir que me lo voy a poner, ¿vale? Porque el que tengo es un poco antiguo Y me viene mejor el MP que la vida, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver Porque tenemos que hablar lo primero con todo, con Sulates Aquí, ¿vale? Sí, sí, y sí Vale, perfecto Tenemos que hablar con Anto Que Anto está ahí Jeparambiyagge Pues nada, pues tenemos que ir para allá Venga, pues let's go Y bueno, pues si no se lo olvida, pues tendré que hablarme allí Porque luego tenemos que hacer unas cuantas cositas por esa zona Así que bueno Vamos entonces a volar hacia Jeparambiyagge ¿Vale? Como ya habéis visto Estamos leveando muy bien ¿Vale? Y estamos haciendo la guía Pues me encanta, ¿vale? Vamos haciendo muy bien Así que bueno Vamos a ir entonces a Jeparambiyagge Que está aquí, ¿vale? La parte derecha Y bueno, pues mientras que vellam Pues mira Voy comentando cosas Y tengo que comentar algo Así que bueno Mira, por ejemplo Ah, no Al 45 no me habría un estigma Y no Al 50 y al 55 Perdón, vale Sí, venga Muy bien Bueno, tenemos que hablar con Anto Tengo aquí mi burrito Que todavía no lo he abierto Pues no sé por qué no abro mi burrito Ay, que mal, que mal Y bueno, el burrito te lo da A nivel 20 Perdón, 20 y pico Entre 25 y 30 Creo que más o menos sobre ese nivel En la entrada de Elden ¿Vale? Lo voy a comentar En la entrada de Elden Porque Bueno, hay una chavala con alas ¿Vale? La que debufea ¿Vale? La que te echan unos cuantos bufos Y esa te da unas cuantas misiones rosas ¿Vale? Así que a partir del 25 al 30 Echar un vistazo Un vistazo a esa persona ¿Vale? No se le vea muy despacio ahí Mejor, perdona Se le vea bastante rápido por esa zona Bueno, a partir de ese De esos niveles Y bueno, pues podría aprovechar Para que intentara hablar con ella Porque os da unos burritos Muy chulos ¿Vale? Ahí está un tipo Que no se falta a mí Para una misión azul ¿Vale? Pero no lo voy a hacer De momento Así que bueno Vamos a ver Porque Bueno, así Vamos a hacer Esta misión ¿Vale? Esta amarilla Está justamente ahí arriba La mujer ¿Vale? Está ante aquí Es la La Healer ¿No? Sí La que quita Bueno, la que te recupera La experiencia perdida Así que bueno Vamos a hablar con ella ¿Sí? Sí Sí Y vale Perfecto Vamos a clavarnos aquí Porque tenemos que hablar Bueno, luego tenemos que volver aquí Y bueno, tenemos que buscar El Curse of Obelis ¿Vale? Que bueno, que está aquí Por esta zona Bueno, pues nada Forma Pues bueno Aquí se llega volando ¿Vale? Pero volando hasta aquí No podemos ir hasta aquí Así que bueno Tenemos que ir a patita Así que bueno Vamos a ir entonces Hacia Bueno, no porque Vamos a tener que volar mucho Vamos a coger un esclero de velocidad ¿Vale? Y vamos a A echárnoslo Vamos a ir hacia ese punto ¿Vale? No se trata mucho en llegar ¿Vale? Que está aquí al lado Pero luego volver Pues sí es más fácil Porque ya quedamos clavados ¿Vale? Y bueno Ya que he visto La mujer esa con el burrito Voy a echarme yo también Voy a Ponerlo yo también El burrito Que tiene un inventario ¿Vale? Tiene un inventario De creo que era de 6 Sí, vale 6 Y yo tengo aquí Los estigmas salvables Para que no Siempre no me moleste Tiene un inventario Porque siempre Que quiero ponerme un estima Siempre lo tengo en el inventario Bueno, perdón En el Warhawk Digo Siempre se me olvida De cogerlo Y bueno Por ahí lo tengo Y un Obelix ¿Vale? Que bueno Perdona, un Kiss Que me lo dieron en una misión Y ahí lo tengo Porque sí Y bueno Como otro lo he usado Lo he usado en una misión Pues ahí lo tengo Y bueno Pues nada Suido usar Pues eso El burrito Para meter ese tipo de cosas Lo que más voy a usar En un futuro ¿Vale? Y nada Pues nada Vamos a continuar Hacer el caminito Hago el caminito Porque si no Por ahí va a haber Bichos ocultos Y no tengo ganas De encontrarme Ningún bicho oculto Porque es un tostón Y listo Venga Vamos a ir entonces Por este camino Vamos a ir por aquí ¿Vale? Por la mano derecha Para llegar más rápido Y listo Por aquí tenéis también Muchísimas misiones Con las que podéis levear Y son repetidas ¿Vale? No ponen Que son repetibles Pero se pueden repetir ¿Vale? Hay dos O una cuanta Que se pueden repetir Dos o tres veces Y listo Entonces vamos a tirar por aquí Vamos a intentar No pillar a estos bichos Porque te acan de lejos Y te paralizan Y te hacen cositas malas ¿Vale? Te ¿Cómo se dice esto? Que no me acuerdo Jolines Si Te echan Te echan hielo ¿Vale? Pero nada Te congela Jolines Que no se ve ni como decirlo ya Bueno pues nada Aquí tenemos mucha Mucha producción Mucha guardia ¿Vale? Así que bueno Podéis tener más Cuidadito Y bueno Entonces vamos a llegar Hacia este punto Mira hasta aquí Mira aquí se puede volar Perfecto Y también hay misiones Bueno en este caso Ahora mismo yo no tengo misiones Pero la forma de llamar Frag me de fácil Llegar hacia allí Pues no quiero encontrarme Ni con ningún bicho Así que bueno Vamos a volar Y vamos a llegar Hacia el caminito este ¿Vale? Así que bueno Vamos a ver Que tiene que haber una cajita A ver ¿Dónde está? Vale no Eso lo belí Vale la cajita es para otra misión Perdona Vale es una Frag me de misión Vale vamos a bajar aquí el vuelo No podemos volar más Feli ¿Me pilla? Uf Una manzada de espalda Vale pero aquí si me va a pillar Una o dos O ninguno Vale perfecto Bueno pues nada Vamos a Mira aquí hay una persona Que la ha hecho ahora mismo Esto es un belí De Asmodian ¿Vale? En el de los Helios Pues será Bueno perdona En el de los Helios Será uno de Helios ¿Vale? Así que bueno Vamos a destruirlo Hola me he atacado Por detrás Ah no perdona Me he transformado Vale vale Me he transformado Soy un zombie Un esqueleto Soy super feo ¿Por qué? Destruyete Destruyete Venga Fuera ¿De dónde sale el fuego? Si yo no he echado fuego por ningún lado Cosa más rara Vale tenemos que hablar con Anto ¿Vale? Y bueno pues vamos a ver Porque Anto estaba en La forma de esto Podéis remover el estado ¿Vale? Y listo Así os quitáis La esa forma Y es más fácil ¿Vale? Más rápido Y bueno pues nada Vamos a llegar entonces Hacia ese punto Hablar con Anto Y Anto estaba por aquí La mujer esta ¿Vale? Si 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 Y si Vale perfecto A ver Tengo que hablar con Maximus ¿Vale? Venga A ver dónde está Vamos a un locate Y para mi viaje Vale está aquí al lado Venga hablamos con Maximus Eh de más ¿Vale? Guay eh Más Voy a llamar más play leche Venga vamos a ver Si Vale Lo hemos conseguido ahora Pero bueno vamos a buscarlo Vale Patema Gaze Vale está justamente aquí al lado ¿Vale? Así bueno vamos a ir Hacia ese punto Donde lo indica ahora Vale Vale Lo he dado de un objeto ¿Verdad? Vale si Tenemos que Echarlo aquí En la huayta esta ¿Vale? En la huayta esta Ahí la huayta Venga Abrimos Y listo ¿Vale? Perfecto Y ya hemos acabado Tenemos que reportar Este resultado A Sulatus Su látex Perdona Ahora Puedo volver A la huayta De la huayta Pero primero Tengo un favor Para pedirle Por favor Me lo perdonan A mi querido Volvig Y me ayuden A volver Una vez A Asmodee Lo siento Pero eso No va a suceder Volvig No va a ser Sufado Por mis palabras Y además Alistia Ha sufrido Tanto En sus manos Las brigadas Generales De todas Elio Fortres Incluso Admir Blue Fleet Todo el mundo Haciendo A Si Si No De nada Es de Me De más De su Sua vida No Esto Nunca Habría Si Mi vida No Haciendo Me Tampoco Tampoco ¿Por qué Volvig Y Se Encontramos Oh Curso El Empyreo Lord Bueno, pues nada Vamos a hablar con Bueno, reportar el resultado, ¿vale? Y bueno, pues nada Vamos a hablar con Vale, nuevo Jiparan Villague Vale, perdona Nuevo Hirom La fortaleza de Hirom Vamos a ir hacia allí Y pues hemos acabado Esta misión tan fácil No ha sido complicada, ¿verdad? Ya habéis visto por dónde se entra Por dónde se va Y bueno, pues nada, perfecto Vamos a hablar entonces con Sulates Subate, ¿vale? Vamos a hablar con Subate Venga, aquí está Las mujeres que hay aquí Vale Y perfecto Ala, mira cuánta experiencia he dado Y nada Bueno, pues nada Vamos a terminar de hacer aquí el capítulo Espero que os haya gustado Que haya sido muy útil Ya sabéis por dónde se va A cada sitio Y nada Si os ha gustado, like abajo Y nos vemos en el próximo capítulo De la guía de Ayo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!